Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Comenzamos el video gente con noticias de fichajes y rumores. Primero que todo James en las últimas horas fue vinculado con un equipo de Italia y el director deportivo de dicho club comenta algunas cosas sobre el rumor. Estamos hablando de Lazio, que jugará la fase de grupos de la Europa League esta temporada. Algunos medios locales vincularon al colombiano con el equipo y Fabiani, director deportivo de Lazio, comenta lo siguiente en entrevista. James, ya veremos. Mientras tanto, tenemos que pensar en las salidas ahora mismo. Esto fue lo único que comentó, solo que a esperar que más rumores salen del 10. Por el momento no hay una oferta seria por James, algo inesperado. Todos pensaban que por ser el MVP de la Copa América, tendría muchos equipos ofertando. Pero la historia es otra y su representante está buscando la mejor opción para su futuro. Cambiando de jugador, John Hader Duran está muy cerca de cambiar de equipo. Pero antes de entrar en contexto, esto dijo el jugador cuando le preguntaron sobre su futuro. John Hader, ¿qué significa para usted que a los 20 años, estando ya en la Premier League, empieza a sonar su nombre por tantos equipos grandes de Europa, Chelsea, Aston Villa, Milan, West Ham? ¿Qué significa eso para usted? No sé, yo soy muy tranquilo en esos temas. La verdad, no lo tomo de esa manera, pues ya mi papá, mi papá sí lo toma diferente. Pero claro, es importante para mí, a mis 20 años de estar en el radar de equipos como Chelsea y otros. Y bueno, seguir trabajando para seguir ratificando y seguir siendo yo. Desde hace días, Duran tenía conocimiento de que grandes equipos estaban muy interesados en su fichaje. Pero uno de estos avanzó a las negociaciones. Fabrizio Romano publicó lo siguiente en redes sociales. Exclusiva, el West Ham ha mejorado su oferta a la Aston Villa por John Duran. Propuesta actual, 32 millones de libras más Lewis Orford. Dando un total de 40 millones. West Ham tratando de todas las formas posibles de fichar al colombiano. Una locura que con tan solo 20 años, manejé unos precios tan altos. Pero valoran su talento y saben que puede demostrar mucho en Inglaterra. ¿Qué piensan cracks sobre este cambio? ¿Pasar de la Aston Villa que juega a la Champions esta temporada, pero donde no tiene muchos minutos? ¿O en el West Ham que seguramente sea titular y potencie su talento, pero sin jugar Champions? Estaremos viendo sus comentarios. Hablando de otros temas, varios colombianos están encendidos en sus equipos, luego de la Copa América. Por un lado, Miguel Borja sigue imparable en Argentina. Ayer, River Plate se enfrentaba a Godoy Cruz, donde el colombiano fue titular. Y en el minuto 11 de juego marca un golazo de media volea. Lamentablemente, su equipo pierde 2-0. Borja es el único que aporta en River. Sus compañeros no están en su nivel. La única buena noticia de este partido es que el delantero rompe un récord en River Plate. Se convierte en el primer jugador en toda la historia del club en marcar 8 veces consecutivas. Un logro más para el compatriota. También supera a Mbappé en la lista de los máximos goleadores a nivel mundial. Otro que se reporta con gol fue John Arias. En el último partido, aportó con una asistencia, pero esta vez logra su gol para darle el triunfo a su equipo en el minuto 87 de juego, donde se enfrentaban a Palmeiras. Kevin Cerna, otro colombiano, fue el encargado de la asistencia. Como dato curioso, era su debut con Fluminense. Ríos estuvo presente en la segunda mitad. Todavía se desconoce el futuro de ambos colombianos, pero hay un alto porcentaje de que sigan por lo menos 6 meses más en sus equipos. Bueno cracks, hasta aquí las noticias más importantes del día. Nos vemos en un próximo video con más información. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.